Dijín capturó en el Meta a Héctor Hernán Sánchez, según la policía es sobrino de alias Romaña. Este es Hernán Sánchez Gómez, según la Dijín, sobrino de Henry Castellanos alias Romaña, integrante del Estado Mayor de las FARC. Junto a él fueron detenidas 10 personas señaladas como integrantes del Frente 40 de las FARC. La operación se adelantó en el municipio de La Uribe y en las inspecciones La Julia, El Diviso y La Pista. Este grupo terrorista delinque en el departamento del Meta y hace parte del Bloco Oriental al mando del Mono Ojoí. Según las autoridades, los detenidos estaban encargados del apoyo logístico y financiero para el Frente Subversivo. Tenían como fin primordial llevar a cabo actividades de inteligencia en contra de la fuerza pública para planear atentados, de igual manera la identificación de posibles víctimas para luego ser extorsionadas. Asegura la policía que los detenidos le rendían cuentas a José Fuitrago Ruiz, alias Rafael, jefe de milicias del Frente 40. Este grupo la semana pasada incursionó en La Julia, donde dio muerte a uno de nuestros hombres. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas y rebelión.